¡Vamos a Petit Amazonas! Ella es su casca soco, tiene 18 años y le gusta cocinar, modelar y leer. ¡Vamos a Petit Aragua, Oriana Mendoza! Oriana tiene 15 años y le gusta modelar y actuar. ¡Vamos a Petit Farina, Estefania Altamiranga! El que tiene 15 años y le gusta maquillar y modelar. ¡Vamos a Petit Carabobo! ¡Aila Ávila! ¡Aila tiene 15 años y le gusta practicar deporte y bailar! ¡Aila Álvila! En el territorio capital, Oguanis Morales. Cuenta con 16 años y le gusta bailar y escuchar música. Repetit Juanico. María Muchacho. María tiene 15 años y le gusta modelar y actuar. Seguimos con Felipe Miranda. Gairo Amar tiene 15 años y le gusta jugar bolígol y fútbol. Feliza Pérez. Feliza tiene 15 años y le gusta bailar y salir con su familia. Feliza Pérez. Con barca cerramos la categoría Petit e iniciamos la categoría Tink Models Venezuela en su salida en tranca de baño, Compti Amazonas, María Gabriela Mendoza. Feliza Pérez. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!